Ay, qué bonita sonrisa Así me gusta mirarte Me hace feliz tu alegría Y tu linda cara de ángel Siento calor en mis venas Cuando tus ojos me miran Se alegra mi corazón Se alegra mi corazón Y mi alma por ti suspira Ay, bonita, ¿qué harías? Si te robara un beso Si entrara yo a tu vida Y te robara el sueño Hermosa flor marchita Renace y hace nuevo La llama reviviría La llama reviviría Si le echamos leña al fuego Ay, bonita ¿Qué harías, trompuda? Que estés llena de alegría Y la risa de tus labios En tu carita divina Que nada pueda borrarlo Si es un pecado tenerte Mi corazón lo ha soñado Y si un día se realizara Y si un día se realizara Sería un hermoso pecado Ay, bonita, ¿qué harías? Si te robara un beso Si entrara yo a tu vida Y te robara el sueño Hermosa flor marchita Renacería de nuevo La llama reviviría La llama reviviría Si le echamos leña al fuego